La Concejalía de Juventud reanudaba este primer fin de semana del mes de febrero de 2011 el punto de encuentro para jóvenes que se desarrolla en las instalaciones de la Casa de la Juventud y en el patio del Colegio Castilla los viernes de 19 a 23 horas y el programa de competiciones deportivas que tienen lugar los sábados en el patio del mismo centro en horario de 6 y media a 10 y media. Un proyecto que comenzó denominándose Ocio Alternativo tras el que hubo un parón durante la pasada legislatura pero que se ha retomado con una participación de unos 350 jóvenes cada semana en una serie de actividades modernizadas y actualizadas con un carácter gratuito. Ha costado mucho en sus inicios, el primer año costó demasiado arrancar con los adolescentes y a día de hoy tenemos una participación media de 350 adolescentes durante las 4 horas de los viernes al igual que las competiciones deportivas de los sábados que es un auténtico éxito por lo tanto muy satisfechos e intentando innovar y seguir trabajando con estas edades comprendidas entre los 15 y 18 años que son edades de iniciación y que creo que había una carencia de actividad. Sergio Ortega, concejal responsable de la sección de juventud, se muestra moderadamente satisfecho con este nuevo espacio de reunión para los jóvenes arandinos que presenta una serie de talleres que van desde acrosport, batuca, defensa personal o danza del vientre hasta diseño de joyas, torneo de videojuegos o risoterapia. Una amplia gama de atractivas actividades que sustituyen a los hábitos de consumo de alcohol y drogas que pueden aparecer durante esta etapa de la vida que se combinan con las competiciones deportivas en las categorías infantil, cadete, juvenil y senior en las modalidades de fútbol sala, básquet, 3x3 y balonmano tanto para chicas como para chicos. Pero nosotros lo que buscábamos era un punto de encuentro, un punto de encuentro donde los adolescentes tuvieran una cantidad de actividades para poder participar, pero incluso el que no quiera participar puede estar allí, puede disfrutar de las charlas con los amigos, con los compañeros, en definitiva un sitio donde congregar a los adolescentes y estén a su aire, yo creo que está bastante controlado, hay monitores de patio, pero necesitan una independencia, tampoco el estar encima todo el día de ellos. Hemos conseguido, conseguir que cada año, cada generación que va empezando a salir tengan un sitio donde encontrarse y donde poder disfrutar con todos los amigos y además conocerse a adolescentes de distintas zonas de Aranda, que es importante. Este 2011, como final de curso, también se organizará un viaje, aún por establecer, pero que Ortega espera sea especial y original, muy relacionado con la naturaleza. Hasta entonces, los jóvenes arandinos seguirán en contacto con estas actividades, así como a través de las redes sociales en las que la Concejalía de Juventud está presente. La carencia que quedó en la anterior legislatura es de que no hubiera un ocio para esta franja de edad. Y entonces, bueno, pues quisimos apostar, primero preguntando qué actividades eran las que les gustaban, y sobre todo, algo muy concreto, que era llegar directamente a los adolescentes. A veces nos faltaba esa comunicación. Ahora, con las nuevas tecnologías y sobre todo con la publicidad directa en los institutos, esto nos hace tener una información directa hacia los adolescentes. Y, bueno, pues al fin y al cabo ellos opinan, dicen qué actividades o qué tipo de actividades son las que quieren que realicemos. Y, bueno, pues en esas estamos. Lógicamente, siempre queremos más y siempre queremos mayor participación, pero estamos bastante satisfechos ya.